5, 15, 9 5, 10, 12, 15 5, 10, 12, 15, 12, 15 En el caer de la sala, la parte del 16. En el caer de la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Good shot, 1-2-1, 18-22 Good shot, 1-2-2, G.J. Frank, 23-8-10 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 I am going to follow, 20-24 21-24 Time goes to G.J. Frank, 25-21 Good shot, 1-2, G.J. Frank, 23-8-10 Good shot, 1-1 Good shot, 1-2, G.J. Frank, 23-8-10 Good shot, 2-2, G.J. Frank, 23-8-10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!